La barita mágica de Joaquín, el sombrero, y... Ya rompió. Ahí se rompió solo. Ah, claro. Sí, esta se puede arreglar. Ahí está. Ya, Joaquín, ahora sí. La barita. Y ahora sí. Otra vez. Esta, media mala, ahí está. Ya, así ya. Ya, sin barita. Sin barita. Vamos a usar algo. Que yo tengo aquí guardado en mi monedero mágico. ¿Ya? ¿Por qué se ríe? Porque todo es un cierre. No, es un monedero mágico. Aquí yo guardo las cosas que uso para hacer magia. Como por ejemplo una pelota. Una pelotita de color... Rojo. ¿Qué? ¿Qué dijo? Dojo. Rojo, rojo. Ahora sí. Joaquín, una pelotita de color rojo. ¿Ya? Quiero que extienda la mano así al frente. Ahí. Cierra la mano. Mi dedo no. Cierra la mano. Gíralo. Así. Y vamos a hacer desaparecer la pelotita de esta mano. Y la vamos a hacer pasar a la mano de Aria. ¿Le parece? ¡Sí! Ya, vamos a hacer eso. Le va a quitar las manos... ¡Sablo! ¡Sablo! ¡Sablo!